Hola que tal amigos, bienvenidos a Flow Ticiero, tu canal de noticias con Flow Si señores y como lo dice el titulo, hoy tenemos bastante noticias y no vamos a perder el tiempo sino que vamos a hablar porque tenemos muchas noticias así como lo dice el titulo, repito y vamos a hablar de Tecachi porque al parecer como les dije en unas pasadas ocasiones le había pedido permiso al juez o su abogado le había pedido permiso al juez para empezar a grabar los videos musicales en el patio de tu casa y parece que le dieron luz verde, así que vamos a ver y en la nota dice, dan luz verde a Tecachi 6ix9ine para grabar videos musicales en su patio Tecachi 6ix9ine continúa recibiendo buenas noticias pues luego de que se le permitiera continuar su condena con arrestos domiciliarios debido a las contingencias derivadas por el COVID-19 el rapero ahora podrá grabar videos musicales desde su patio Según la información de TMZ, el juez Engley Mayer le otorgó permiso al famoso para realizar actividades relacionadas con el empleo fuera de la residencia pero dentro de los límites de la propiedad alquilada ¿Qué piensas entonces de Tecachi 6ix9ine y esto que ya va a empezar a grabar videos musicales? ¿Qué esperas de él? ¿Te gusta su música? No, déjalo acá en los comentarios, me imagino que ya pronto va a salir algo de Tecachi porque como lo leyeron ya empezará a grabar sus videos musicales Ahora hablando de videos musicales y de juntes que no se habían dado J.Killis ya anunció cuál sería el otro integrante de esta nueva canción PAM donde salía el Alpha y Daddy Yankee y este dúo nunca se había dado o sea, Daddy Yankee y el Alpha tampoco con J.Killis pero mucha gente lo está comentando porque no sabemos si es un dembow o algo así ya lo pueden salvar pero vamos a ver entonces qué publicaría cada uno de estos artistas y seguro va a ser un palo, palo seguro este próximo viernes así que vamos a ver qué publicaría cada uno de ellos J.Killis, el dueño de la canción, primero dice Como lo prometido es deudo, aquí está el artista que faltaba la leyenda que vive, el Big Boss, Daddy Yankee seguro que este es el momento más esperado en mi carrera toda mi vida he querido poder colaborar con Daddy Yankee y por fin me dio la oportunidad un sueño al igual que el Alpha sé que también muchos lo esperaban con el Boss y bueno, aquí estamos, gracias a ambos por decir presente en esta colaboración este viernes podrán escuchar nuestro nuevo sencillo Pan o también ya pueden preguardarla vayan a mi historia para que le puedan pre-save los amo, gracias todos los aportaron para que esto sea posible Mafio, Dímelo Flow, Pina y Warner Music el Alpha por su parte colocó que la gloria sea para Dios gracias a Daddy Yankee por darme la oportunidad de seguir creciendo sus consejos para mí son agua en el desierto te presento mi jefe, Daddy Yankee y por último Daddy Yankee coloca muy duro colaborar con estos dos caballos Jake Kille y el Alpha, el jefe ¿están ready? este viernes salimos con Pan bueno, ya está señores ¿qué esperas entonces de este nuevo junte Daddy Yankee, el Alpha, Jake Kille esto de verdad se viene bien bueno y ya saben que lo pueden pre-salvar para escucharla este viernes esa canción que se llama Pan ahora vamos a cambiar un poco de tema a hablar de Ozuna que hizo una publicación de una canción de él, amor genuino pero prácticamente está diciendo que él se viene durísimo mucha gente está hablando de que Ozuna ha caído y ya prácticamente nadie lo escucha entonces le voy a poner un pedazo de el video obviamente por los copyright donde se ve un montón de gente que todavía sigue escuchando a Ozuna o sea, demostrando que sigue llenando conciertos así que vamos a ver y Ozuna publica el silencio vale más que mil palabras amor genuino pronto los veo y que te pareció entonces esa publicación de Ozuna tú lo sigues respaldando crees que Ozuna no está tan pegado como antes o si crees que todavía sigue bien pegado déjalo acá en los comentarios vamos a cambiar ahora a hablar de J Balvin porque últimamente ha hecho un par de publicaciones siempre bromea pero ahora bromea mucho con su belleza algo así así que vamos a ver J Balvin primero coloca la propia luz y luego coloca lo difícil no es la cuarentena es estar muy papi y que nadie te pueda ver les pasa lo difícil no es la cuarentena es saber que uno está demasiado bonito muy 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 papi que nadie lo puede ver aún así me acuerdo y esta que opinas entonces de J Balvin y esta broma que está haciendo con su belleza igual anda Arcángel déjalo acá en los comentarios no sabemos si es por la cuestión de la cuarentena ahora si vamos con el tema principal y es que Lebron James está reuniendo a varios artistas para una graduación y entre esos artistas de los latinos obviamente sale Bad Bunny y esa es la noticia principal así que vamos a ver y en la noticia dice Lebron James recluta a Bad Bunny para rendirle homenaje a los graduandos del 2020 el estelar canestero de los Lakers organizó un evento con artistas que será transmitido por varios canales nacionales y por redes sociales Lebron James organizará un evento en que participarán varias estrellas al fin de celebrar a los estudiantes que incluirán su secundaria en este 2020 y cuya fiesta de graduación quedó arruinada por las pandemias del COVID-19 se transmitirá simultáneamente por la NBC ABC CBS y Fox el 16 de mayo a las 8 de la noche hora este de los Estados Unidos el evento rendirá un homenaje a los estudiantes de secundaria que se graduarán este año incluirán apariciones de Jane Farrell William Malala los Jane Brothers Bad Bunny Yara Sahin B. Platt Lene Webb entre otros ¿Qué te parece entonces esta otra buena noticia para Bad Bunny a pesar de la noticia que saldría ayer que yo le dejé un video donde tienen que ver el video porque veo que muchas personas me han dicho que el título no debería ser así o sea el título lo titulé así por la tendencia que se hizo de Bad Bunny pero si ustedes ven la noticia completa que los invito a ver después de ver este video la noticia completa de Bad Bunny dejo y aclaro que Bad Bunny se sale de todo este problema y prácticamente le doy el apoyo porque ya salió también de los trabajadores y hizo una publicación o dio prácticamente una nota de prensa donde aclaró todos los puntos donde él no tiene nada que ver y ahora sí volviendo al mismo tema déjalo acá debajo en los comentarios que te parece esta noticia de Bad Bunny que sigue rompiendo está en esta oportunidad con LeBron James ahora cambiamos un poco de tema porque Sech prácticamente dice que no creía en él y hoy en día está rompiendo todos los récords así que vamos a ver que publicó Sech y Sech dice este año este año arrancó como lo planifiqué gracias a Dios canciones con Daddy Yankee Bad Bunny Wisin Yandel y teniendo un megapalo con Arcángel también una gira por Estados Unidos totalmente soldado tuvimos el placer de hacer algo que todos no logran en esta industria remix con Romeo Santos antes que saliera el remix de Coronado con El Alfa El Jefe todo el mundo me decía que para qué van a meter al gordo en ese tema él solo canta romántico y para mí hice el verso más duro de ese tema luego de eso comenzamos con todo esto del virus y por el bien de todos cancelaron la gira entre otras cosas más al final mucha gente me tiró la mala antes de lograr todo lo que les conté arriba y así será siempre por esa razón voy a ser la persona que siempre he querido ser y voy a ser lo que me dé la gana porque al final bien o mal te van a criticar los amo mucho gracias por el apoyo desde el día cero soy el artista 98 del mundo vamos por el 1 y ahora a soltar un álbum en medio de la pandemia es un reto más que tomaré mis respetos a todos los artistas que estrenaron en este tiempo todos saben a qué me refiero y ahí están señores qué te parece entonces esta publicación que haría Sech bien sentida de verdad está trabajando muchísimo ahorita dice que es el 98 pero va a trabajar para él ser el primero y qué te parece que diga también que fue el que le metió más duro en Corona Déjalo acá debajo en los comentarios ahora vamos a ver una publicación de Casper porque este quiere también ayudar a las personas que en este momento no están trabajando o algo así y tienen que escribirle alguna publicación y Casper dice etiquétalos para que escuchen sola y vacía los lee entonces mi equipo de trabajo y yo decidimos ya que estamos pasando por esta pandemia hay muchas personas sin trabajo hay muchas personas que están cogiendo lucha decidimos regalar 500 dólares a la persona que en este video etiquete más amistades nosotros vamos a estar pendientes la persona que más amistades etiquete se va a ganar los 500 dólares así que sigan escuchando Sol y Vacía y comenten acá abajo para que sean los ganadores vamos a estar pendientes y se va a sacar un ganador así que ustedes saben los mágicos y bueno ya saben entonces para que vayan al Instagram de Casper y les dejen ese comentario para ver si se quieren ganar esos 500 dólares otro de otra publicación que ya se viene también este viernes es DJ Nelson habían esperado muchísimo tiempo de todas estas canciones que va a venir con Alberto Estad así que vamos a ver que publicó Papá Nelson y DJ Nelson publica este viernes sacamos nuestro video de Vengo Acabando que se suponía que hace 23 años saldría este viernes es muy especial para nosotros porque por fin logramos hacer el disco así que este viernes primero de mayo necesitamos de tu apoyo gracias de parte de DJ Nelson y Alberto Stein Inmortal 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 ¿Y qué le pareció y esperas este tema también de Vengo Acabando que de hace 23 años salió yo también espero este video así que si tú también déjalo acá en los comentarios ahora una publicación una noticia bien rápida y es que Farruko se viene ahora con un nuevo junte un salsero así que vamos a ver y como lo pueden ver ahí en la fotografía dice Maestro Jerry Rivera pendiente Sony Music Lapping ¿Y qué te espera entonces de este junte de Farruko y Jerry Rivera de verdad sería algo increíble y Farruko siempre que se administra muy bien en todos los estilos así que déjalo acá en los comentarios si tú opinas igual que yo y ya para finalizar como siempre le he dicho le dejo algo bien positivo en esta oportunidad Tito el Bambino dejó un mensaje bien positivo y luego un video así que vamos a ver Tito dice Tomemos estos días de aislamiento obligatorio para reflexionar sanar, meditar y sobre todo y más importante tomar medidas para mejorar siempre es bueno despejarnos retirarnos y aislarnos por un tiempo todo tiene un propósito aprovecha estos días regálate tiempo recuerda todo pasa todo mejora Dios está en control positivo brillo en el meneo Dios va a borrar tu pasado si haces el plan correcto va a bendecir tu presente y tu futuro seré extraordinario más nada te voy a decir no te quite opa encima tú eres una estrella que brilla en medio de la oscuridad vamos arriba bueno bueno y ahí está señores que te pareció entonces este mensaje bien positivo del título del bambino y de todas las noticias déjalo acá en los comentarios que opinas de todas las noticias y cual te pareció mejor les invito también a que vean el video que hice la publicación ayer de todo lo que fue de Bad Bunny y que se lo vean todo porque de verdad al final termino apoyando a Bad Bunny porque estoy consciente y estoy seguro que él no tiene nada que ver con eso y por eso hice ese video bastante estructurado donde les traigo toda la información acerca de este caso que pasó con Bad Bunny así que déjalo acá en los comentarios recuerda suscribirte dale like y que el flow nos acompaña